voy a hablar un tema que voy a hablar un tema que me han pedido que toque es un tema muy local es un tema nacional porque igual se extrapola a todo el mundo para poder hablarlo con propiedad porque es un tema que divide a la gente de mi país en al menos dos bandos para poder hablarlo con propiedad voy a tener que hablarlo desde mi desde yo desde mi experiencia desde quién soy quiénes son de dónde vengo porque la historia de Chile que que yo sé puede que difiera de de la historia de Chile que los chilenos estudiaron en los colegios y eso es por esta razón este es el abuelo de mi abuelo fue presidente tres veces en mi país peleó en casi todas las batallas ganó casi todas las batallas en que peleó menos la última y hizo hartas cosas fue por ejemplo a Buenos Aires contratar a piratas y corsarios para hacer la primera escuadra nacional con piratas ¿por qué? porque no había más gente y había que hacerlo y así pasó hartas cosas en el año 1996 el gobernador de la época en Chiloé una isla que está al sur de mi país mil kilómetros me invitó porque pusieron siete monumentos de mi tatarabuelo ahí en la isla yo soy descendiente del primer hijo de su primera mujer Carmen Serrano su primer hijo se llamaba Rafael bueno en esa misma época conocí a este amigo Yedi que se llama Manuel Reino Gutiérrez me dedicó a este libro me dedicó a otros libros más Manuel Reino era un coronel de ejército profesor de historia y escribió cosas como dando a entender que hay una historia muy distinta a la que nos enseñaron de hecho cuando mi tatarabuelo se enfrentó a la última batalla aquí frente a otro ejército otro ejército chileno habían dos ejércitos fue exiliado del país y llegó acá a morir nomás a pesar que había ganado todas las batallas y le puso oficial el nombre de Chile a Chile y etcétera 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 de hecho hay una gran batalla que es el desastre de Rancagua con lo cual le hicieron un monumento a O'Higgins que está ahí en la Alameda con un caballo brioso y eso es totalmente falso según la historia según los datos O'Higgins de hecho era uno que tenía menos preparación militar pero no me voy a meter en esos en esos temas voy a ir al grano resulta que en esas épocas hace doscientos años atrás acá los jóvenes porque ellos empezaron jóvenes estaban haciendo una guerra contra el contra España pero no contra España porque sí sino que porque habían habido unas guerras allá y Napoleón el hermano de Napoleón estaba a cargo de España entonces fue como ¿saben qué? no vamos a seguir a Napoleón o a su hermano Pepe Botella le decían y bueno trataron de que este país fuera independiente que se yo finalmente se emanciparon de España pero seguimos siendo dependientes de otros reinos imperios en este caso el imperio inglés bueno Chile es un país rico esta moneda es de cobre que se conmemora la anexión de Chiloé a Chile la heredé yo hace años entre otras cosas bueno hoy día mi país sigue tan dividido como hace desde siempre izquierda y derecha pipiolos y pelucones da lo mismo dos bandos siempre al menos dos bandos que se enfrentan hoy día va a haber una discusión con respecto a una nueva constitución y de eso voy a hablar pero lo voy a hablar desde mí de lo que yo sé sin ningún interés que me ponga ningún rótulo de nada pero sé que sé más historia que la mayoría del del promedio de los chilenos historia de Chile y historia del mundo y así nomás el cuento así que voy a hablar desde mí y voy a tener que darles datos para los que no sepan sepan por qué pienso como pienso yo estoy de acuerdo con que el agua vuelva a ser de Chile creo que una imbecilidad mayúscula que el agua sea de los extranjeros yo estoy de acuerdo con que la educación sea gratis y estudie los que tienen capacidad para estudiar pues si esto no es porque es gratis vamos a tener gente ahí eternamente estudiando no si usted no tiene capacidad para estudiar tal carrera puede estudiar esa otra cosa pero todos tienen derecho a practicar un arte un oficio y un deber también porque es el deber hacia la patria aportar algo ser un aporte a la sociedad yo estoy de acuerdo con la educación griega el trivium y el cuatrivium que todas las personas deberían desarrollar un arte musical todas las personas deberían saber un mínimo de matemáticas de hablar de escribir o sea ser un pueblo bien educado yo estoy de acuerdo con una mejor educación con que el agua sea de los chilenos yo estoy de acuerdo con que la comida que la hacen crecer como el mil o más por ciento el litro de leche que vale 10 por decirlo en números generales acá lo venden a 100 allá vale 100 pesos acá vale 1000 pesos pero esa es la idea las cosas las aumentan 10 o más veces y ¿quién se lleva la ganancia? el que produce el campesino no se lo lleva a los comerciantes yo estoy de acuerdo con eso que se baja el costo de la vida yo quiero Chile para los chilenos yo estoy de acuerdo que se reparta o que administremos el país de tal forma que ocupemos el país estamos subpoblados solamente en la pateagonia caben 100 millones en la parte nuestra no sé cabe mucha gente y de verdad cabe mucha gente creo que caben 300 millones en la patagonia argentina y chilena 300 mucha gente deseo eso volver a poblar que la gente viva en casa me encantaría una sociedad en ese sentido como Dinamarca que no haya edificios de más de 5 pisos para que no le tapemos el sol a las personas para que no se produzca esos fenómenos que se producen cuando la gente vive toda junta aunque sea un paraíso cuando viven todos juntos se producen cosas raras ya les hablé de un experimento en el universo 25 soy partidario de una libre circulación ¿por qué me tienen que cobrar por andar por mis carreteras? ¿por qué? para eso está el ministerio de obras públicas ¿por qué pagar? ¿por qué aceptar que hay un partido político que se haya asociado a unos extranjeros y sean dueños de las carreteras? ese es el partido socialista que aunque fuera un partido el que sea no está bien yo quiero que pueda circular libremente y estacionarme libremente quiero educación gratuita y quiero que las riquezas de nuestro país como el cobre sea de nuestro país y las empresas extranjeras que trabajen pagan el impuesto que corresponde no que paguen menos de lo que pagan en Sudáfrica o en Australia ¿por qué tienen que pagar menos acá? para los chilenos sabían que hay tres comunas Providencia Las Condes todas esas comunas más ricas pero ese debería ser el estándar de todas las comunas de Chile a mí me encanta que viven así me recuerda que ese debería ser el estándar de todos nosotros yo no quiero bajar esas comunas quiero que sean más prósperas pero quiero que suba el nivel de todas las comunas de Chile Calama o Antofagasta donde están las mineras o Rancagua deberían ser comunas ricas ¿por qué no lo son? porque solamente pagan impuestos operativos por lo que trabajan los sueldos pero no pagan impuestos realmente quisiera también que el cobre chileno se trabajara aquí ¿por qué vender un molío de cobre que en realidad lleva oro y todo un montón de otras cosas y comprar cobre afuera eso no tiene sentido? un país que exporta materia prima e importa productos manufacturados con esa materia prima sigue siendo colonia yo quiero Chile para los chilenos pero de verdad mi profesora de primero a sexto básico fue Mapuche Fresia Coliguinca para mí era la mujer más hermosa del mundo y estaba yo en un colegio público en un colegio que lo donó un alemán el barrio donde yo vivo hay hartos italianos alemanes y japoneses los que perdieron la segunda guerra había gente bien culta todas nuestras profesoras que ni siquiera estuvieron en la universidad nuestras profesoras estuvieron en escuelas normales gente que desde chiquititas se criaban para enseñar tenían la vocación no hacían cantar no hacían jugar fue una educación maravillosa y tenía compañeros que iban a pie pelado descalzo y todas las mamás tenían que tejer unos cuadraditos para juntarlos para que tuvieran frazadas para el invierno yo conozco ese mundo entonces de verdad quiero un Chile para los chilenos de mis mejores amigos me acuerdo estaba Francisco Guayquil el guatón Guayquil grandes amigos fui criado con gente de origen mapuche mi profesora era de origen mapuche y nos leían cuentos de acá de cuantistas latinoamericanos conozco los dos extremos de la sociedad los ricos y los pobres y conozco el mundo conozco otros países y sé el nivel de la riqueza que hay aquí cuando he dicho que Calama debía ser como Dubái lo digo en serio por lo tanto a mí me encantaría no solamente cambiar la constitución sino cambiar las leyes y cambiar a todo el parlamento que hay ahora algunos que llevan 30 años y que tienen algunos famas de que son mafiosos yo lo he escuchado hasta en televisión públicamente he escuchado que el senador Girardi es mafioso que este otro de pelo largo es mafioso y con nombre y apellido yo digo será tan así les voy a decir algunos datos hay un psicólogo muy joven que se llama Sergio Chilin aquí en Chile lo pueden buscar Sergio Chilin él comentó en una conversación en un programa que se llama Psicolocos con Julio César Rodríguez y otro psicólogo más que en 2006 él estuvo con la FARC en Colombia la FARC que eso es la FARC en Colombia son unos ejércitos paralelo al ejército normal porque ya de allá sale el 75% de las drogas de todo el planeta hablo de la cocaína o sea tienen hartos recursos y Sergio Chilin dijo que ya en el 2006 las FARC hablaban de infiltrar Chile y cómo lo iban a hacer se hablaba eso esto lo noté aquí hubo un abogado Felipe Silva en el 2008 que habló y dejó un documento este es un documento oficial del gobierno que lo voy a subir en PDF aquí en Planeta Celta los que quieran verlo y donde habla de los lazos que hay con la FARC estas fuerzas armadas revolucionarias comunistas hay gente comunista que yo admiro entre ellos el premio Nobel de literatura Pablo Neruda el pianista Valentín Trujillo y gente como yo lo digo en tono de broma pero de verdad admiro al al Bombo Fika este cómico los admiro de verdad y son personas de verdad que quieren el bien para la gente pero hay otra gente de ellos que no los admiro porque hay gente extrema entre ellos les recuerdo que en la segunda guerra mundial murieron 60 millones de personas otros dicen que murieron 80 todavía no se cuadra los números pero si se sabe que el partido comunista en China mataron a 200 millones por no pensar como ellos o en la Unión Soviética mataron a 100 millones por no pensar como ellos por creer en Dios yo no quiero eso también hay gente que no es comunista que ha matado a millones también como todas las administraciones de Bush y Obama y los que habían antes así que no hay santos en ningún lado pero hay gente extrema estoy hablando entonces de que ya se hablaba y hay un informe del 2008 de infiltración de la FARC acá en Chile y también a través de el partido comunista infiltraba hasta los mapuches y eso lo dijo un general de inteligencia chileno hace no muchos años atrás voy a dejar la información en Planeta Celta ¿qué estoy diciendo? que en plenos gobiernos de la presidenta Bachelet que era una presidenta socialista o de izquierda como quieran verlo ellos denunciaron en el año 2015 Mario Sandón su secretario del interior hizo un informe que lo voy a subir a Planeta Celta donde habla que esto ya es así yo me metí en las protestas y vi gente que tenía preparación militar lo vi ¿puedo ver eso? es que estaban esperando una orden vecinos míos también descendientes de Alemanes que dieron vuelta unos autos ¿por qué? porque venía gente ahí a saquear nuestro supermercado y uno de los autos que dieron vuelta era de un asesor de seguridad de la municipalidad de Santiago del partido de derecha del actual presidente lo que estoy diciendo que veo una oscuridad tan grande en los políticos que cualquier cambio que quisiera hacer en la constitución o en las leyes yo no confío en ellos pero no es que no confíe porque soy desconfiado yo porque vengo de una historia de vida que es así desde hace dos siglos no les creo nada la diputada Orsini antes que empezar el año pasado octubre hace un año nomás dijo en el congreso que los narcos ya permearon el congreso pero no hay congreso de Chile si esto está en todo el mundo ya hace 200 años el narcotráfico se manejaba por el imperio de Inglaterra lo manejaban en China el comercio del opio y todo eso genera tanta riqueza las drogas y ayuda a controlar a la gente para que no se dé cuenta de las riquezas de su país no se den cuenta que poseen el 50% de cobre del planeta no se den cuenta que deben ser más ricos que Suiza hablo de los chilenos pero esto es extrapolable a argentinos bolivianos parece que a todos nosotros yo no les creo no les creo a los diputados ni a los senadores les recuerdo al presidente democrático democrático y tan centrado Eduardo Frei Ruiz Tagle indultó a un narcotraficante que ingresó media tonelada de cocaína eso equivale a gastar un millón de pesos diarios durante 200 años eso es retroceder en la historia de Chile gastando un millón de pesos todos los días ustedes creen que les voy a creer que señal dio ese presidente vean lo que pasó que pasaron con los otros presidentes todos tan democráticos vendieron todo vendieron todo no les creo a ninguno a nadie en fin yo quiero cambios de constitución y quiero cambios de ley y quiero que salga esa gente de estos virreyes que ganan tres veces más que los lores de Inglaterra hay gente súper buena en todos lados sé que tienen que haber políticos patriotas como ahora están saliendo abogados patriotas están saliendo gente a hablar sé que tienen que haber en todos lados sé que hay gente de las fuerzas armadas que es súper correcta y leal pero también sé que hay gente que no como estos militares vendiéndole armamento pesado a los narcotraficantes búsquenlo sé que tienen que haber jueces que son nobles tengo un primo hermano que fue juez del primer juzgado civil de aquí de San Miguel Ramón Freire Saavedra sé que hay gente buena sé que hay gente buena en la izquierda tengo un primo hermano también que fundó la izquierda cristiana Alfonso Stephens Freire abogado estuvo preso y torturado escribió la revista Apsi análisis los que vivieron acá en la época del 73 saben de quién estoy hablando ah pero era distinto porque era de izquierda de izquierda cristiana es raro eso porque la izquierda tiene que ser atea así puedo matar a 100 millones o 200 y no me va a doler porque estoy haciendo lo correcto yo quiero cambios en mi país quiero cambiar la constitución y las leyes y el parlamento pero no confío en esta gente esa es la verdad la propia diputada Orsini vuelvo a decirlo habló que oye ya llegaron los narcos acá controlan yo dije será tan verdad y luego salieron tres maestros mazones sé que en la mazonería hay gente buena mi abuelo estuvo en la mazonería sé que hay gente buena de verdad no sé cómo se van a ver los grados superiores sé que hay gente buena y mala en todos lados pero salieron tres maestros mazones del partido socialista de nuevo asociado a los narcotraficantes y yo me pregunto eran solamente esos tres maestros mazones o habrán más maestros mazones eran solamente esos tres socialistas o habrán más socialistas sé que acá del partido socialista cerca de mi casa alcalde también asociados con los narcotraficantes yo escucho balazos casi todos los días del año de mi vida no son balazos son balazos y fuegos artificiales que es cuando llega la droga eso lo instauró Pablo Escobar en los años 80 allá en estos lugares donde están las FARC tengo un gran amigo mío Jorge López vecino vive al lado de una comisaría desde la casa está la comisaría y se ven los fuegos artificiales como un año nuevo están prohibidos los fuegos artificiales y ahí están y la policía de mí de estos lugares no hace nada no hace nada entonces dentro de este panorama yo les voy a entregar a esta gente para que cambie la constitución voy a confiar en ello yo quiero cambiar la constitución pero no confío en esta gente eso me pasa a mí el abuelo de mi abuelo peleó en todas las batallas ganó casi todas las batallas menos la última y qué pasó con Chile le hicieron la primera estatua en Chile por circunscripción popular que la gente votó ¿a qué le hacemos una estatua? al general Freire y le hicieron y ahí le estaba votada en la Alameda ¿de qué sirvió todo eso? si lo echaron de aquí si tuvo que irse a otro país lo separaron de su mujer de su segunda mujer Manuela Caldera ¿de qué sirvió eso? llegó acá a morir ¿ustedes quieren que murió al lado de los chilenos? no murió abrazado por su mejor amigo el general Las Eras argentino no confío en esta gente no confío y si viniera en otras épocas del mundo aquí creo que pasaría lo mismo porque según las cartas que escribió Manuel Rodríguez el guerrillero hay algo en la naturaleza local que es así es como cuando vi que estaban en mi barrio un almacén de una señora donde ya mi mamá con percosita una abuelita se lo destruyeron ¿qué? yo se lo digo sinceramente si van a alguien y matan a un senador o un diputado que estos que están apernados ahí yo no lo voy a lamentar tampoco lo voy a celebrar y tal vez si alguien hiciera algo así con estos tipos que están robando tanto tiempo seguramente serían héroes considerados en el futuro si alguien quiere ahí tiene rabia yo entiendo eso vaya y exprésela con quien corresponde pero no me venga a destruir el metro ah destruyeron casi 40 estaciones del metro al mismo tiempo las quemaron fue militarmente concertado eso como los incendios mi mejor amigo jefe de seguridad de un pueblo vieron gente con bidones de benzina cuando fueron los incendios hace un par de años atrás pero concertado o sea no y armado o sea sé que aquí hay una infiltración porque no quieren que este país que es tan rico en recursos naturales tenemos 50% de cobre del planeta no quieren que despertemos nos quieren dividido y esta gente tan permeable que son el ser humano nosotros cuando somos jóvenes creen que la mejor forma de hacer respetar sus derechos es destruir uno de los psicólogos dijo yo me metí en la protesta también a hablar con los jóvenes no ellos quieren destruir matar no hay que destruir no creen que eso es anarquía no entienden que anarquía se da con gente también como la democracia con gente que es súper autónoma que no necesita que alguien le venga a decir lo bueno que hay que hacer porque llevan escrito en su corazón lo que hay que hacer bueno no es gente destructiva no es gente que destruye sus cuerpos yo los veo al tiro la gente viciosa en extremo no va a formar una sociedad noble y llena de virtudes van a extrapolar lo que son individualmente y este sistema está fomentando los vicios desde la drogadicción extrema que tenemos los índices más altos de alcoholismo de tabaquismo y de marihuana y sin hablar de las otras drogas que pasan por aquí ya les hablé de Gary Webb premio Pulitzer en Estados Unidos que habló que la CIA dirige la CIA dirige el tráfico internacional de drogas porque maneja demasiado dinero tanto así que tuvieron que inventar ya en Estados Unidos que los billetes no fueran de papel porque era tanto el que juntaban que se podrían por la humedad se han fijado en todos nuestros países todo ahora es de plástico eso está en un documental película que se llama maten al mensajero no confío en esta gente yo quiero cambio a la constitución las leyes y que se vayan los políticos los que hay ahora la mayoría quiero eso pero no confío en esta gente ¿me entienden? usted vota en conciencia según lo que sienta yo quiero cambiar la constitución y quiero cambiar las leyes pero ya están hablando con esta nueva constitución porque vi un modelo de la constitución ah no que la libertad de género y que esto y que si la educación tiene que ser libre pero de acuerdo a las leyes a ver empiezo a compararla con constituciones de otros países del mundo y no queda establecido lo que yo quiero no queda establecido deja la puerta abierta para que estos mismos poderes que gobiernan el mundo nos apreten más no confío en ustedes políticos no confío en ustedes no confío en ustedes me acuerdo cuando fui a una asamblea a la plaza Pedro de Valdivia a participar ahí a hablar con el pueblo y todo llegué me di cuenta que ya tenían todo organizado y había unas comisiones y todo dije sentí un espíritu raro y le dije a la mujer oye ¿tú perteneces a un partido político? no me dijo y dije mírame mírame y me miró ¿perteneces a un partido político? sí me dijo frente amplio que es como una izquierda suave no tengo idea me da lo mismo hay gente buena ahí pero hay gente también que tiene la cabeza en la vapo y que sigue lo que dicen los otros y que si dicen no, que los niños pueden elegir sexo ellos van a elegir los niños pueden elegirse no piensan no tienen la experiencia no tienen los no tienen los recursos intelectuales emocionales de entender lo que están diciendo dije igual dije ya me quedo ya quiero participar en una comisión dije voy a participar en la economía porque tengo más o menos idea de los recursos que tenemos ya me dijo deje sus datos ahí los dejito ya lo vamos a llamar ustedes creen que me llamaron llegó un tipo hoy no que este es el salvador a hablar del cambio de constitución si no la pilló Atria y lo empiezo a ver yo y ese fue asesor de la presidenta Bachelet el hijo ¿se acuerdan del hijo de Bachelet? ¿cuántos miles de millones de pesos? que metieron a dos millones de inmigrantes pero sin tener una infraestructura para sostenerlo que quieren desestabilizar el país nunca había visto tantos mendigos como ahora en el centro de Santiago hasta Puerto Montt mil kilómetros pidiendo limosna ¿por qué? ah no es que la ONU le dijo que tenía que admitir y ahora la mujer dirige la ONU no creo en la ONU no creo en esto no creo en nadie con esto termino yo quiero cambio de la constitución y de las leyes porque sé que mi país es rico ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor no es la letra de una canción nacional nuestro himno es la verdad pero si nuestros pescadores salen 500 metros más allá a pescar ¿saben lo que les hacen? sale la policía porque también están limitados no hay que dejar eso para los grandes pesqueras para estas familias que administran el país el 90% de la producción de pescado se transforma en harino pescado ¿para qué? para llevarlo a los alimentos de los chiqueros donde crían chanchos en otras partes del mundo porque somos una colonia yo no quiero Chile colonia y todos estos políticos que están ahí están de acuerdo con que Chile siga siendo una colonia no lo dicen sus bocas lo dicen sus hechos y está lleno de corruptos lo dijo la diputada Orsini acá en el congreso de Chile ya llegaron los narcos ya lo dijo el psicólogo Sergio Chilin en el 2006 ya la FARC dijo no vamos hay que desestabilizar allá porque son poderes transnacionales no es que sea Colombia si esto está metido la CIA como dijo Gary Webb lo pueden ver en la película documental matar al mensajero esto es más grande de lo que imaginan el tipo dijo todas las policías del mundo no la policía chilena no pero una parte de ellas una parte de ellas están en estas cosas y una parte de los militares o se le olvidaron ya que el armamento pesado ¿quién se los vendió? la gente que trabaja en el persa del bio bio la gente que vende en la feria libre no los militares chilenos le vendieron armas pero no el ejército son parte de ellos porque dicen que la CIA hay algo transnacional que gobierna todo hace 200 busquen las guerras del opio ¿quién las manejaba? el imperio inglés eso no ha dejado de ser el negocio de las drogas es uno de los más grandes del mundo el presidente Frey de Chile indultó un narco con media tonelada de cocaína cuando le dijeron oye ¿por qué lo indultó? porque tenía derecho dijo y no voy a hablar nunca más de este asunto así lo dijo el presidente y después de eso pidió su nacionalidad suiza no les creo a los políticos ni izquierda ni derecha sé que hay gente buena en la izquierda ya lo dije sé que hay gente buena en la derecha pero la masa lo que forma en el constructo no les creo nada no creo en la ONU no crean en esta gente que no hizo poner el barbijo no creo en nadie de ellos quiero cambio más que todo a ustedes os lo traigo en mi sangre pero no creo en este sistema así que usted vota en conciencia yo voy a votar en conciencia ya sabe lo que pienso buenas noches yo voy a votar en conciencia yo voy a votar en conciencia